Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad Es la brisa que viene del mar Y oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con el yocu noche tras noche Hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juro quererme más y más Y no olvidar jamás Aquellas noches junto al mar Hoy soy donde empieza a recordar Mis ojos mueren de llorar El alma muere de esperar ¿Por qué? Tú lo dejaste ir Vereda tropical Hazlo volver a mí Quiero vestar su boca Otra vez junto al mar Vereda tropical Porque Imagino que la demean de O skal ¿Por qué? ¿Por qué? Demer долi ¿Por qué? O skal